Con todos ustedes ojos verdes y que lo tenga marrón Epo también. ¡Basaba de sombra y yo sonreía! Me da candela y yo ven y regalaré. Ven, y siéntate en mis brazos que yo fuego te haré. Subiste al caballo, ilumbré a mí Y jugaron tus ojos, tu suelo Le mandó tus ojos para mí Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Si es verde, es verde limón Ojos verdes, verdes con brillo de espaca Casi enclavadito, si es mi corazón Pa' mi día no hay sol, es lucero y luna No hay más que un oso, que es mi día sol Oh, verde, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Si es verde, es verde limón Vivo desde el cuarto, despertar ardía Y sonar el alba en la torre a la vera Dejaste mi brazo cuando amanecía Y en mi boca un busto, ameta y cadera Cerrame, dame un vestido Dios mío, Dios te quiero regalar Si aún te dije que estás cumplido No me tienes que dañar Subiste al caballo, ilumbré a mí Y no hay más que un oso, que es verde limón Dios te ha vuelto a mí Oh, verde, verde como la albahaca Verde como el trigo verde Si es verde, es verde limón Ojo verde, verde, con brillo de pata Que se han clavadito en ti, es mi corazón Pa' mi día no hay sol, es lucero y luna No hay más que un oso, que es mi día Sol, yo, verde, verde como la albahaca Verde como el trigo verde Solo, yo, verde, verde como la albahaca Muy bien, guapa, guapa